Sí, contento. Creo que en la interna se sabía, si bien tuvimos un golpe muy duro en Talca no esperado, pero sabíamos que a medida que iban pasando los partidos, los entrenamientos, el equipo iba a encontrar su forma y creo que en estas últimas dos fechas el equipo se ha visto muy bien y eso ha significado poder ganar de buena manera estos últimos dos encuentros. El fútbol está fluyendo, creo que el equipo está muy compenetrado en los dos aspectos, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. En dos partidos se han hecho cinco goles y no han convertido solamente uno después de, como todos saben, de la derrota sufrida en Talca. Así que en ese sentido el equipo ha encontrado su forma, su funcionamiento y hay que seguir de esta misma forma para acercarnos a los de arriba y ya estar hablando de otra situación que es poder estar en los primeros lugares, acercándose al objetivo final que es poder subir a primera. ¿Qué es lo que ha hecho para el equipo? Los dos goles del día sábado fue así mérito del equipo y la verdad que estoy súper feliz por esos dos goles. Sí, bueno, la verdad yo digo que todos los equipos son muy difíciles, bueno, partido a partido son así finales y bueno, solamente tenemos que ir para allá, hacer buen partido y bueno, de verdad que hay que seguir así como el día sábado y bueno, esperemos que esto nunca baje pues, nunca baje que todos estamos ahí y bueno, todo que el que entra ahí siempre aporta un poquito y bueno, esa es la mejor manera para que un equipo esté arriba. Hay que ir a Calama a buscar esos tres puntos, bueno, sabemos que el equipo viene hacia abajo, viene así partiendo partidos y eso, pero solamente usted sabe que los equipos esos así siempre son así más difíciles. Sí, está en una situación complicada, pero como es el fútbol, cuando a veces se piensa que un equipo está muy derrotado, saca a relucir otras cosas, vamos a enfrentarlo allá en su casa y seguramente que va a ser muy duro poder derrotarlo.